Hola chicas y chicos, bienvenido un día más al canal, si os interesa ver los productos que me han enviado este mes más dos regalitos de amigos invisibles, quedaros a ver el vídeo Os voy a hacer primero unas cositas que me han enviado desde BornPrettyStorm Bueno chicas, desde BornPrettyStorm me dieron la oportunidad de enviarme tres cositas así que yo he elegido estas que os voy a enseñar en primer lugar esto que es una felpita, es preciosa, es así con flores doraditas y la goma luego lástica negra que es que incluso puede llegar a servir de collar pero bueno, esto ahora me va a venir muy bien para disimular el corte del flequillo y bueno pues la verdad es que es muy bonita, os voy a dejar la línea abajo a todos los productos porque siguen estando en la página web luego cogí este collar que es precioso, que tenía mucha cara de collar, es el típico de perlas grandes pero este no es tan grande y la verdad es que queda muy fino y muy muy bonito y la calidad la verdad es que no se ve mala mala, así que está bastante bien y por último me cogí este pendientito para mi oreja que como sabéis soy adicta a ponerme pendientes de estos que no hace falta hacerse el agujero y entonces pues para renovarlo me cogí este que tiene como un colgantito es que no lo voy a sacar porque es tan pequeñito que no se va a ver casi entonces ahí más o menos lo podéis intuir está como labrado y luego tiene una gotita con un brillante que cae y queda precioso porque ya lo he estrenado pero los tengo aquí guardados porque si no luego los pierdo todos así que ahora tengo estos que son de este de Aliexpress y este de una tienda aquí de Granada y bueno esto ya es mío y bueno pues estoy encantada la verdad es que me han gustado mucho las tres cositas, no se ven malas y tienen un montón de cosas, me volví loca para elegir así que os dejo abajo los links y muchas gracias por Pretty Store y tenía muchísimas ganas porque es una página que siempre he estado allí mirando que ya de uñas y sobre todo había tenido cosas y bueno la verdad es que de parte de bisutería también me ha gustado mucho ahora os voy a enseñar los dos últimos productos que me ha enviado Colorán por el blog de Oficial Tester he estado dos años colaborando con ellos y ya ha llegado a su fin esta promoción durante el último año me han estado enviando productos todos los meses y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa me han permitido probar un montón de productos que me han encantado la mayoría que de hecho en productos terminados os los iré enseñando todos los que vaya terminando y os voy a enseñar los dos últimos que me han enviado esta es la loción floral desmaquillante de ojos y unos parches descongestionantes para el contorno de los ojos no he probado ninguna de las dos cosas primero porque el desmaquillante tengo ahora uno en uso entonces me he querido empezarlo me gusta mucho el botecito además para viajar y tiene 100 mililitros y luego están los parches descongestionantes que la verdad es que los estoy guardando para una ocasión especial para cuando venga ya a estas típicas celebraciones bautizos, graduación de mi hermana y todas esas cosas para tener la mirada mucho más descansada y también por supuesto lo compartiré con mi hermana y con mi madre trae 7 maquetes de dos partes hay 14 partes y os contaré en productos terminados como me va todos pertenecen a la gama nueva de Clorant que se llama Afiano que está dedicada sobre todo al desmaquillaje y a la limpieza del rostro y la verdad es que tiene muy buena pinta ya ha habido muy buenas críticas del desmaquillante de ojos así que nada, lo probaré y os contaré y bueno desde aquí de nuevo agradecer a Clorant que confiara en mi como blogger oficial tester de verdad ha sido un placer estos dos años que muchísimas gracias y que seguiré probando los productos porque son unos productos geniales de venta en farmacia así que seguro que lo podéis encontrar en vuestra ciudad a los dicho que estoy muy muy contenta de haber formado parte de esta campaña que ya me despido como blogger oficial tester pero que os seguiré enseñando como van los productos y como el resultado que me dan a mi el producto es terminado ya por último en el video de hoy os voy a enseñar los regalitos de la amiga invisible que me faltaban que ya os dije que teníamos dos amigas invisibles todavía por hacer y que claro pues tenía que esperar para enseñaros las cositas en primer lugar entre los amigos hicimos el amigo invisible que lo íbamos haciendo ya un porrón de años casi más de seis bueno muchísimos años y yo le toqué a mi cuñado y mi cuñado me tocó a mí así que ha sido un regalo entre cuñados y bueno me regaló esta mantita de Sun Sun que la adoro porque nos encanta jugar al Sun Sun estamos muy viciados, estamos muy picados y nada se acuerda de mí así que ya tengo mi mantita de Sun Sun luego con los pichones hicimos también el amigo invisible yo le regalé a Fernando y a mí me regaló mi queridísima Rocío así que os voy a enseñar las cositas que me regaló Rocío bueno me regaló esta taza y pone you are looking well fit parece más está más delgado así porque está hay por Facebook una frase que dice que a las chicas más que un te quiero lo que nos alegra un día es te veo más delgada y entonces pues nada pues me regaló la taza aunque es cierto es que ella no sabía lo que significaba pero que le gustó pero vamos que a mí me alegró mucho la frase es que es una frase que te sube te sube el ánimo bueno aparte también me regaló esta vela que yo no sé cómo lo sabía pero me había visto y me había encantado porque tiene un olor impresionante huele a fresa a frambuesa no sé un olor muy muy dulce y que huele genial y luego como a todas las velas lo que le pasa es que cuando la enciendes no huele tan intenso pero es que nada sin tenerla encendida por tenerla en el dormitorio ya huele todo el dormitorio genial y luego pues tiene aquí la decoración con corazoncitos y roja y blanca y es que me encanta me puedo tirar ahora es así y luego de parte más de maquillaje que quiere que haga un look y lo haré y lo grabaré es estas pestañas postizas que la verdad es que yo no tengo pestañas postizas no he utilizado todo en el pegamento y todo y son así más más naturales pero muy muy grandes muy largas entonces haré un look especial y la grabaré y tengo ganas de probarla con gafas no me puedo poner lentillas postizas con gafas no me puedo poner pestañas postizas porque es que ya no podría cerrarlo porque es que es como si me echo un poco de rímel y ya no puedo cerrar el ojo así que me voy a tener que poner un día especial para ir con lentillas y luego me regaló esta sombra en este formato desde Astor de las 24 horas perfect style y es un jumbo de color azul y voy a ver porque me cuesta un montón abrirlo rocío que lo hiciste vale y os voy a hacer un swatch es ese tono azul tan tan bonito es que me encanta porque es un es un azul pero tirando también a verde me encanta y promete durar hasta 24 horas es waterproof además así que nada haré un look con todo lo grabaré y lo veréis por aquí y bueno se puede recién aplicarla pues se puede trabajar se puede difuminar bien y como base también para otras sombras puede quedar muy muy chulo nada que ya iré probando y os grabaré un look y nada chicas hasta aquí los productos recibidos más del amigo invisible de este mes así que nada que espero que os haya gustado que si tenéis cualquier duda de cualquier cosita más información que me lo preguntéis que me lo dejen en comentarios que en la cajita de información os dejo tanto a los links a las cositas de One Pretty Store como a la web de Cloram por si queréis saber más y además os dejo un link a todas mis redes sociales que aquí estoy todos los días activa y nada más un besito muy grande nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis una buena semana